hola qué tal en este vídeo les voy a hablar sobre spikas compact set este es el set compacto y para mí es súper mejor que el anterior porque es más corto como ustedes ven esto lo pueden tener en su bolsillo o en un canguro entonces no necesitan algo tan largo como el otro que era por el tamaño y por lo que no se podía doblar era muy largo entonces era difícil de llevar ahora lo bueno de este es que es pequeño y viene con una bolsa incluida entonces ustedes si no tienen un lugar un baño accesible o van a la casa de un amigo y su baño es pequeño ustedes pueden ir a un cuarto y pueden hacer su categorización en el cuarto porque esto viene con la bolsa incluida ahora como ustedes ven esto viene sellado pero aquí está abierto porque como no tengo los movimientos de los dedos es un poco difícil de abrirlo entonces alguien ya lo abre por mí y cuando necesito simplemente lo lo separo jalo la tapa y como se pueden ver aquí está la bolsa entonces esta bolsa uno de cira y aquí va a estar la orina entonces como ven es súper práctico porque no necesitan un inodoro y una vez que esto ya terminan de usarlo no pueden simplemente botar si tienen un inodoro al alcance se puede vaciar la orina al inodoro y se bota pero si no se puede echar el tacho de basura luego muchas personas me preguntan ok dónde está la sonda la sonda está aquí en el tubo adentro esto se tiene que girar y se sale y una vez que termina lo vuelven a poner pero es bien práctico para usarlo una vez que termina lo vuelven a poner adentro y lo botan entonces esto así es la mejor sonda que he podido encontrar la más práctica para mí porque ya viene lubricada viene con la bolsa ya no necesitas un urinario aparte y es práctica de llevar entonces yo no encontraba algo mejor si ustedes saben comenten y díganme qué otras ondas ustedes usan o piensan que es mejor que esta y ya saben suscríbanse y nos vemos en el otro vídeo